Quiero presentarles Los teclados en el piano en el ordenador A mi quiero Los teclados en el piano 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 ¡Gracias! 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 un beso que no va a ser aquí, y siempre quiero que no vayas. Y una mañana espero, un corazón sincero, que solo busca libertad. Un beso que no vayas. 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 ¡Gracias! ¡Muchas! ¡Muchas! ¡Lejos del sal! ¡Vamos, Kuti! ¡Vamos, Kuti! ¡Vamos, Kuti! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!